Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy vamos a realizar una fonomimia con una canción con motivo de la primavera. Esta canción se llama Aquel caracol. Lo primero que vamos a realizar es hacer un caracol de esta manera. Enseguida pongo la música. Podemos hacer nuestro caracol. Aquel caracol que bajo de sol en cada cachito llevaba una flor. En este jardín su casa instaló con una ventana y un rojo farol. Al amanecer se toma un pedal de fresco rocío que hallo en un rosal. Camina feliz de aquí para allá y sobre una hoja se pone a estudiar. Después de almorzar sopita de arroz, él toma una siesta y ronca por dos. La noche llegó y el sueño al dormir que Dios le regale un monopatín.